Hola a todos, si sean bienvenidos a un nuevo video de TuneSprimer 5 Como ven, ya tenemos aquí Faito una hora para que se me traiga el rayo No, no me llames ahorita, Surya, Surya Perdón, es mi amigo 5 horas para que sigan ya ¿Cómo es que el constructor si puede saltar eso y mis tropas no? Vamos a atacar con el hechizo de TuneSprimer 5 Porque ya lo traen Vamos a pegar Lo que me podría llevar a problemas a hacer Vamos a atacar Vamos a atacar ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta aquí se ha terminado... Bueno chicos, hasta aquí se ha terminado este video. Así que con su permiso... ¡Adiós!